Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadena, abajo cadena, mirada al Señor, mirada al Señor. El pobre en su chocas libertad pidió, a este santo nombre, dentro del pavor. El yugoismo que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre, dentro del pavor. El yugoismo que otra vez triunfó, el yugoismo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Vivemos conmigo, vivemos conmigo, muera la opresión, muera la opresión. Vivemos conmigo, vivemos conmigo, muera la opresión, muera la opresión, muera la opresión. Y desde el odio, vivemos conmigo, el supremo autor. Un chupín aliento al pueblo infundió, un chupín aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unidas con lazo, unidas con lazo, el cielo formó, el cielo formó. La América toda existe nación, y desde el bautismo levanta la voz. Seguir el ejemplo que está la canción, y desde el bautismo levanta la voz. Seguir el ejemplo que está la canción, y desde el bautismo levanta la voz. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor.